Pichipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Kipi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Tiene mi libreto una canción que todos vamos a cantar